Música Me llamo Jean-Fierre Codina, nací en 1921 en España. De pequeño mis padres emigraron a Francia durante la Guerra Civil Española. De ahí mi nombre francés. Luego decidieron ir a México y tan pronto como se lo pudieron permitir, nos fuimos a Estados Unidos. Pronto hice vida en Harrisburg, Persilvania. Empecé a estudiar cine y en ello estaba cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Tras esto, todos los jóvenes se fueron a alistar. Y yo decidí alistarme también, pensando en que mi cámara sería mi fusil. Quería grabar la guerra. Quería conseguir el Pulitzer. Un sueño alocado. El destino ha hecho que tres años después esté en Italia como camarógrafo reportero. Hace ya muchos días del desembarco de Ansio y estamos avanzando con mediana rapidez. Los italianos y alemanes están desmoralizados y sus retiradas son constantes. Pero no dejarán de luchar. Un sargento de la 82 Aerotransportada de los All American ha tenido la fortuna de tener que encuadrarme en su unidad. El ejército quiere que el avance de Estados Unidos por Italia sea documentado para demostrar su fuerza. Y ese es mi trabajo. Estos chicos de All American son un grupo muy unido. Se preocupan mucho los unos por los otros y se les nota con un exquisito entrenamiento. He tenido suerte. Quiero grabar momentos de batalla lo más cerca posible del fuego. Tan pronto como me llamaron para el servicio cogí mi cámara y unos cuantos rollos de película a color. Reservados para momentos muy especiales. Tan especiales como estos. La unidad goza del respeto de todo el ejército. Y sus victorias en el teatro italiano hablan por sí solos. La valentía de un paraquedista es bien conocida. Hay que tener agallas para enfrentarse a la muerte en un salto desde un avión o un aterrizaje en plena zona de batalla con un planeador. Pensando en que en cuanto toquen tierra la muerte les acechará por todos lados en todo momento. Y eso, en todo bar repleto de soldados, es un tema recurrente. Pues estos serían mis protagonistas. Aquellos a quienes acompañaría. Oí a un comandante hablar de una avanzadilla de reconocimiento conformado por varios soldados, entre ellos cinco de LOL American. Tan pronto como escuché esto exigí mi derecho a documentarlo. El comandante me viró y me dio el visto bueno. Monté en un jeep para acompañarlo. Sabíamos que una columna italo-germana con alguna unidad de las SS se retiraba para evitar ser embolsados. Pero no imaginábamos que los teníamos justo detrás y que veamos en el mismo sentido. Cuando nos percatamos de la columna estábamos entre la espada y la pared. Monté en un jeep para acompañarlo. Monté en un jeep para acompañarlo. cojo las cañas a la sombra por el tubo hay un día o dos tú que te llamarás por el tal porque se ve que no puede ir no lo sé, supongo si de aquí tenemos que pasar nosotros o no cuidado párate a la izquierda el compañerismo hace que a menudo se hagan bromas y conversaciones ajenas a la batalla pero solo american cambiaron sus gestos su intuición parecía prever algo que otros no podrían apreciar pronto un soldado de primera clase avistó a la columna alemana se habían colocado entre la artillería y nosotros así que la única oportunidad que teníamos era enfrentarnos a ellos no ha llevado nadie primáticos yo me llevo pantalones de fuera de la formación ese lleva pantalones el nerviosismo era patente repetidas veces me pedían que me dejara la cámara y huyese pero mi perseverancia y quizás la adrenalina no me permitían perderme la oportunidad de ver un conflicto desde tan cerca aunque los habíamos visto no pudimos apreciar y calcular la cantidad de alemanes que venían infravalorando su número y su destreza el ¡Suscríbete! 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 Ahí fue donde vi el enemigo de cerca Mentiría si dijese que no pensé que ese era el fin Alguno incluso hablaba en inglés Me golpearon y registraron Pero no tenían tiempo de ocuparse de un reportero Tuve suerte Tres de estos hombres murieron Y cuatro resultaron heridos Durante unos momentos tensos los alemanes me registraron Varios sacaron armas de mano y pensé que me liquidarían en aquel mismo lugar Pero no fue así Me robaron lo poco que tenía Y se marcharon Conscientes de que estaban de retirada Aniquilando todo a su paso Excepto a mí No, no, no No, no ¡Mira qué juguete! Tiene que pegarle un punto de pegado ¿Este es el único vivo? Sí ¿Tiene fotos de soldados alemanes muertos? Me recomiendo que te portes bien porque detrás está la SS y no son tan bajos como nosotras. ¡Columna adelante! ¡Columna adelante! ¡Con chiquilla! ¡Con chiquilla! ¡Columna adelante! ¡Columna adelante! ¡Columna adelante! ¡Viva! ¡Virrete! Gracias, reportero. Tienes que filmar con nuestro trabajo. Por favor. ¡Hace el fotógrafo! Por favor. ¡Dame! ¡Hace! ¡Hace! ¡Hace el fotógrafo! ¡Hace el fotógrafo! Cuando nuestra columna se incorporó, volví a encontrarme con el Sol American del 82. El sargento se preocupó por los heridos y pronto recompuso el baluarte para proseguir la marcha. Es espectacular la capacidad de recuperación individual y comunidad de estos paraquedistas. Ahí conocía a su reportera Rachel, que se saltaba cualquier directriz de seguridad para tomar la mejor foto. Sin duda una gran profesional. La columna iba rápida para intentar interceptar la columna alemana y de italianos antes de que se guarnecieran en el pueblo más cercano. Debíamos darle caza. Y yo quería grabar eso. ¿Qué? Me acuerdo. Vamos a trabajar en un llano. Vamos a ver. 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 Un grupo de reconocimiento con un tirador británico tenían el objetivo de interceptar a la columna para poder posicionar nuestra artillería y soporte para pararlos. La coordinación es total, pero sospechan que nuestros vehículos pueden haber alertado de nuestra posición a los alemanes y las sospechas se hicieron realidad. Volvimos a tener un enfrentamiento con los alemanes. Tenía que estar a la altura, aunque la adrenalina me había agotado e iba jadeando como un perro tras una carrera contra Galgos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marco, Juan, avanzad vosotros y que se os oiga, tiros espacios, pero que seguro que lo hagáis. Kiko, ves al resto de la gente desde allí. Ahí pude ver al 82, los All-American. En plena táctica, sin apenas ser vistos, nos colocamos en el flanco. Y con un ataque, coordinado, entre soporte e infantería, logramos coger a algún prisionero y algunos alemanes muertos. Pero aún así, no logramos por ahora pararlos antes de llegar al pueblo. Debíamos proseguir. Los alemanes, con aún suficiente fuerza y algunos vehículos de enlace, se sentían fuertes. Minaron y colocaron explosivos para ralentizar nuestro amante. Gracias al 82, los All-American, que lograron abatir un francotirador y un ingeniero, pudimos conservar el puente de paso bajo la vía del tren. Lo cual nos ayudó lo suficiente para llegar a enfrentar a los alemanes e italianos con casi sin cobertura. En la cresta. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Gracias por visionarlos. Nos vemos en el campo de batalla.